Saludos a la Navidad, enviando un saludo muy fuerte y muy benignoso, con el cariño del mundo, para la icotega, el callejón de los rumberos, como pueden ver aquí, estamos en Santo Grosso, y la persona es okey, vamos a dar un concierto, y pronto estaremos ahí para festejarlo, pero no fue ahí, porque mira, Bubi tiene su caché, gracias. Saludos a la Navidad, enviando un celular, celular que tira fotos, a mí yo soy un lobo, un loco con una foto, un loco con un celular, celular que tira fotos. E, E, A, E, E, el Bubi tiene su caché, E, 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 A, E.